Si eres un hombre que está buscando conquistar a una mujer, debes saber lo que ellas buscan, pero nunca lo dicen. Hola, yo soy J.M. Montaño. Y algo de lo que las mujeres buscan en un hombre es que sepamos hacer cosas en casa. Sí, y aunque no lo creas, las mujeres admiran y les gusta mucho ver a un hombre que sepa arreglar cosas, que sepa cambiar cosas y que sepa hacer cosas en nuestra casa. Por ejemplo, que sepan desde darle vuelta a un tornillo hasta plomería, electricidad. No significa que debes de ser un experto, pero con que sepas poner un foco para ellas ya es suficiente. También a las mujeres les gustan los hombres que se visten y saben vestir bien. Esto no es algo que lo llegan a decir mucho, pero sí lo llegan a comentar entre sus amigas. Si el chico con el que están saliendo se viste bien, ellas se sienten más atraídas por él. Pero también les gusta que sus amigas admiren la forma de vestir de su chico. Porque aunque no lo digan, entre las mujeres juegan una pequeña e inofensiva competencia por ver quién es de las amigas que tiene el chico o el novio más guapo. El que se sabe vestir mejor, el que huele mejor, el que siempre es más respetuoso, más atento, más cariñoso, más lindo. Y otro punto muy importante, hablando de los chicos, de los hombres guapos, A las mujeres les gusta que su chico se cuide la piel de su rostro para verse mucho más guapo. Si eres de los hombres que no hace absolutamente nada por verse mejor, mi muchachón te vas a quedar soltero para toda la vida. O peor aún, vas a perder a tu chica y se va a ir con un hombre que sí se arregla y que sí se cuida bien. Por eso es muy importante comenzar a cuidar tu piel y la piel de tu rostro, principalmente desde este momento. No importa la edad que tengas, 15, 16, 17, 20, 30, 40 o 50 años, es importante cuidar tu piel del rostro ya. Y sé que me vas a decir el pretexto que todos los hombres ponemos es, es que no sé cómo hacerlo, no sé qué productos utilizar, no sé por dónde comenzar, no sé nada de cuidado de la piel. Pero, pero, pero no te preocupes que para eso me tienes a mí aquí. En la descripción de este video encontrarás un link a la tienda de Tish Henley, que son los productos que yo utilizo para cuidar la piel de mi rostro. Vas a encontrar diferentes paquetes que se van a adaptar a la necesidad del cuidado de tu rostro. Lo que tú necesitas, ahí lo tienen de seguro. Tienen paquetes básicos con el jabón, con las cremas que todos necesitamos a diario, hasta paquetes para ayudarte a eliminar y cuidar tu piel del acné. Sin duda, este es uno de los más vendidos para poder cuidarnos la piel. Yo llevo más de un año utilizándolos y es con lo que yo me cuido todos los días la piel de mi rostro y créanme que he visto un gran avance y mejoría en el cuidado de mi rostro. Así que ya sabes muchachos, si quieres verte mejor, si quieres cuidar la piel de tu rostro y verte mucho más guapo para que tu chica se enamore más de ti y no te deje por otro que sí se cuida la piel del rostro, ve ahora al link que te dejo acá abajo en la descripción para que adquieras tus productos de Tish Henley y empiezas a cuidar la piel de tu rostro. Desde ya, si estás soltero, tengas una novia. Si tienes una chica, la enamores. Y si tienes una novia, la enamores mucho más. Vas a recibir todos los productos en la comodidad de tu casa. Hasta tú haces el pedido y lo puedes recibir todos los meses en tu casa sin ningún problema. Otra cosa que a las mujeres les gusta de los hombres pero nunca lo dicen o a veces sí es los hombres trabajadores. Los hombres que se desempeñan bien en su trabajo y que tienen la capacidad de sobreponerse a todos los obstáculos que se enfrenten en su trabajo. Sin duda alguna son muy admirados por las mujeres. Incluso hasta en tus compañeros de trabajo son las que te van a admirar muchísimo si ven que te estás sobreponiendo a cualquier obstáculo o problema que te enfrentas. Y es así como puedes empezar la conquista con alguna compañera de tu trabajo. Si eres alguien flojo que vive de mamá y papá, las mujeres sin duda alguna se aburren pronto de este tipo de hombres. Quizás pocas mujeres lo dicen pero todas las mujeres buscan admirar a un hombre en su trabajo. Si eres alguien que se deja manipular, ofender y que no tiene poder de decisión en su trabajo, ellas se cansarán de ti por esa falta de decisión. Y también número 5 en estos puntos que las mujeres nunca dicen es que a ellas les gustan los hombres que las hacen sentir fuertes y valiosas. Actualmente las mujeres buscan hombres que las hagan sentir más y mejor cada día. Si eres un hombre que en lugar de brindarle seguridad, autonomía y autoestima a una mujer, le das problemas, inseguridades y dolores de cabeza, ten por seguro un muchachón que te dejará tarde o temprano. Las mujeres actualmente buscan sentirse fuertes, seguras y empoderadas. Si tú no les das eso, ellas lo buscarán en otra persona. Pero si le das eso que ella quiere y busca en ti, y se lo refuerzas día a día, ten por seguro que tendrás una compañera fiel por el resto de tu vida. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que sepas estas 5 claves de cosas que las mujeres nunca dicen que buscan en un hombre para que las pongas en práctica desde ahorita. Algunas son algunos cambios de actitud que debes empezar a modificar desde este momento y otras por ejemplo son cambios en tu rutina del cuidado de la piel como lo son los productos de Tish Henley, que recuerda que te dejo el link acá abajo en la descripción. Y sabes que es lo mejor que en tu primera compra te voy a estar regalando un obsequio nuevo de cortesía en la compra de tu producto de Tish Henley que te vendrá en tu paquete. Recuerda muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram, me puedes ayudar muchísimo siguiéndome y apoyándome aquí en mis redes sociales para que así estemos en constante contacto tú y yo y resuelva todas tus dudas y preguntas. También no olvides por favor me ayudas muchísimo suscribiéndote a este canal y compartiendo este video con más personas para que así más hombres conozcan cómo son los secretos que las mujeres nunca comparten con los demás. También da like para saber que te gustan mucho estos videos sobre hablando temas de mujeres, cómo conquistarlas, cómo enamorarlas y cómo hacerlas sentir muchísimo mejor a ellas. Déjame acá con los comentarios si es que tú estás soltero o estás en una relación actualmente y cómo te va en esa relación. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.